Arbohidratos para sanar el hígado graso. Una de las enfermedades que más suelen verse afectadas las mujeres que buscan bajar de peso y conquistar el cuerpo de sus sueños es la del hígado graso. Y la realidad es que existen tres factores que son los que producen la enfermedad del hígado graso y ya, superemos el tema del azúcar que no va por ahí. Sígueme si quieres aprender más del método vida para lograr el cuerpo y la salud de tus sueños sin inflamación, restricción o ansiedad. El hígado graso se produce por un exceso que normalmente se asocia con azúcar en nuestra dieta, por un exceso de grasa en nuestra dieta y un exceso de grasa en nuestro cuerpo. Palabra clave, exceso. El exceso de azúcar en la dieta puede causarlo, pero va más por un tema de consumir más energía de la que el cuerpo necesita. En el laboratorio, en grupos controlados donde se someten a dietas con más de mil calorías extra correspondientes a sus necesidades vitales, bien sean azúcares refinados o altos en grasas saturadas con mantequilla, carnes, etc. y altas en grasas insaturadas, aguacate, aceite de oliva, etc. ¿Qué sucede? El grupo que consume un exceso de grasas saturadas incrementa un 55% de acumulación de grasa en el hígado, mientras que con las grasas insaturadas solamente un 15% e incluso con los azúcares refinados un 33%. El cuerpo está diseñado para funcionar con azúcar, pero no para el exceso de comida. Sea de grasa o de azúcar, la realidad biológica es que el hígado no está diseñado para guardar grasa, mientras que sí lo está para almacenar glucógeno, es decir, azúcar. Es preferible que lleves una dieta muy alta en carbohidratos dentro de tus necesidades que lleves una dieta alta en grasa porque no solamente va a tener una repercusión en tu hígado, sino también en tu resistencia a la insulina. Y ya sabemos que este proceso genera inflamación, entre otros problemas de salud, con lo cual dile sí a los carbohidratos que no solo te pueden ayudar a sanar tus problemas de hígado graso, sino que además pueden darte el cuerpo de tus sueños. Si quieres comenzar a hacer las cosas bien desde ya y conseguir el cuerpo del cual te sientes orgullosa, comenta la palabra guía y te paso mis 5 secretos para que puedas conseguir un cuerpazo increíble sin inflamación, restricción o ansiedad desde ya. ¡Suscríbete al canal!